Desde cero vengo, ahora hasta tu morran cuero Viví traiciones, maldiciones, noches en concreto No te lo miento, esta vida no me ha dado nada Esto relax, solo cuando fumo marihuana Si, se que esto te suena sencillo Ponte lentes oscuros No les gusta ver mi brillo, saludos a los amigos Los que se quedan no se van, traicioneros son malditos Escucho gritos, malas vuelan de la droga Eso provoca que la gente aquí se vuelva loca Say fuck the chota, got the vision like Minolta Have you feeling nervous like you just noticed some coca La lírica que te envenena Trucha matafaca, si te alcanza, si te truena Yo bien quitado de la pena Me limpio las manos, otro cuerpo, otra sema Se ve donde vengo y para donde voy Esta es mi vida, esto es lo que soy Si me mira bien es porque ya ando en el avión Vago fino, sin portar cadenas o anillos Porte sencillo, camisa negra por ser lío Siempre tranquilo, el miedo no sirve de nada No pierdo la postura puesto para dar batalla Viviendo el presente, pensando en el mañana Fumando un porro mientras salimos por la ventana Sé como está la tranza, ya no me la cuentan Desde morrando en la trampa, siempre sobre la feria Feria no hay de sobra pero mal no la pasamos Cada fin de semana que agua más destapamos Venimos de abajo, vamos para arriba Salimos del barrio, sonando hasta tu esquina No busco la fama, puede que llegue un día Así como a la muerte porque nadie te la fía No espero ese día, sé que va a llegar Mientras aquí sigo viviendo entre el bien y el mal Sé de donde vengo y para donde voy Esta es mi vida, esto es lo que soy Si me mira bien es porque ya ando en el avión Prendete otro churro que no corte inspiración Prendete otro churro que no corte inspiración Si me mira bien es porque ya ando en el avión Sé de donde vengo y para donde voy